La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Buenas noches, queridos hermanos. Les damos la más cordial bienvenida a la Casa de Dios para la celebración de la Santa Eucaristía en el segundo domingo después de Navidad. En los primeros días del nuevo año, seguimos meditando y celebrando el gran misterio de la encarnación del Hijo de Dios en nuestra historia. Imitando también en esto la actitud de María, la madre que conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Animado por estos sentimientos, comencemos la celebración de estos misterios cantando juntos y recibiendo al Padre Pedro Fortul, quien preside la Santa Eucaristía. De contento voy cantando, al Dios Hijo celebrando, de contento voy cantando, al Dios Niño celebrando, himnos, himnos de alabanza. Cantos, cantos de alegría, en honor al Niño que nos da María, en honor al Niño que nos da María, de contento voy cantando, al Dios Niño celebrando, de contento voy cantando, al Dios Niño celebrando. Cuando un profundo silencio envolvía todas las cosas y la noche estaba a la mitad de su camino, tu palabra omnipotente Señor descendió de los cielos desde su trono real. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que ha nacido en la Gruta de Belén para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Con tu Espíritu Santo. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía hoy, segundo domingo del tiempo de la Navidad. Acerquémonos con un corazón reconciliado, por eso en un momento de silencio, le pedimos al Señor perdón de nuestras culpas, para participar con fruto de este encuentro con Cristo en su palabra y en la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, Cristo ten piedad, perdona nuestras culpas, ten misericordia, derrama tu gloria. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, con alegría entonamos el himno del gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz. de buena voluntad, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad, porque Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad, gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias a Dios por las intenciones de quienes nos siguen a través de Radio Natividad, Instagram y los otros medios de comunicación. También para dar gracias a Dios por el año de vida y el aumento de la fe y la salud de Gladys Escalantes, por el don de la vida de José Alexander Celis en su cumpleaños, también por Jesús Gerardo Noguera, por Elvis Belandria, que agradecen a Dios un año más de vida, lleno de su gracia y de su bendición. Recordamos también el eterno descanso de todos los fieles difuntos, especialmente del Padre Stephen Harney, Rómulo Bonifacio, Rogelio Méndez, Mariela Gómez Gutiérrez, José Eleodoro Contreras, Rafael Ramírez, Erasmo Martínez. Y en un momento de silencio, cada uno de los que nos siguen a través de Radio Natividad, colocamos delante de Dios la intención que traemos en nuestro corazón. Oremos Dios Todopoderoso y Eterno, luz de los que creen en ti, dígnate llenar el mundo con tu gloria y manifiéstate a todos los pueblos por el esplendor de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví, reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Se pueden sentar y escuchamos con atención la lectura de la Palabra de Dios. En Navidad celebramos que Dios está con nosotros y las lecturas de este domingo nos ayudan a seguir profundizando en el misterio de su encarnación. La sabiduría que se presenta a sí mismo en el libro del Eclesiástico viene de Dios. Inspirándose en este pasaje, el prólogo del Evangelio de Juan, nos cuenta la historia de la Palabra que estaba junto a Dios, pero viene a habitar en medio de nosotros. Pablo, en la segunda lectura, afirma que todo ello responde al proyecto trazado por Dios desde la eternidad. Pongamos mucha atención a estas lecturas. Lectura del libro del Eclesiástico La sabiduría hace su propio elogio y se gloría en medio de su pueblo. Abre su boca en la asamblea del Altísimo y ante todos los ejércitos celestiales se glorifica diciendo Yo salí de la boca del Altísimo y cubrí como niebla toda la tierra. Yo levanté mi tienda en las alturas y mi trono era una columna de nubes. Entonces, el Creador del Universo, el que me formó, me dio una orden y me dijo Pon tu tienda en Jacob, que sea Israel tu heredad. En el principio antes de los siglos me formó y existiré para siempre. En su santa tienda ejercí las funciones sagradas ante él. Por eso, fijó mi morada en Sion. En la ciudad amada me hizo reposar y puso en Jerusalén la sede de su poder. En un pueblo glorioso eché raíces. En la porción del Señor, en su heredad. Palabra de Dios. Glorifica al Señor Jerusalén. A Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor. Y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Me he enterado de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que demuestran a todos los hermanos. Por lo cual, no dejo de Dios, ni de recordarlos en mis oraciones, ni de recordarlos en mis oraciones. Y le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 gloria a ti. Aleluya, 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 gloria a ti. Alaben al Señor, todos los pueblos, alaben al Señor, todas sus criaturas Aleluya, 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 gloria a ti Aleluya, 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 gloria a ti El Señor esté con ustedes, y con su espíritu, lectura del santo evangelio, según San Juan Gloria a ti Señor En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios Ya en el principio él estaba con Dios, todas las cosas vinieron a la existencia por él, y sin él nada empezó de cuanto existe Y él era la vida, y la vida era la luz de los hombres La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no las recibieron Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo En el mundo estaba, en el mundo, y el mundo había sido hecha por él, y sin embargo el mundo no lo conoció Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios A los que creen en su nombre Los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni de la voluntad del hombre Sino que nacieron de Dios Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros Hemos visto su gloria Gloria que le corresponde como a unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por las palabras de este santo evangelio se han perdonado nuestros pecados Amén Pueden sentarse un momento Queridos hermanos, estamos celebrando el segundo domingo del tiempo de la Navidad Una de las cosas que vale la pena recordar en este momento Y sobre todo a nosotros los venezolanos Que pareciera que adelantamos la Navidad hasta el 24 de diciembre A partir del mes de noviembre, hasta el 24 de diciembre Es que la Navidad inicia con la misa de medianoche Y se extiende por 12 días Hasta el 6 de enero O 6 de reyes o el día de la epifanía del Señor Es una cosa que vale la pena detenernos a recordar Porque nosotros vamos a visitar ahorita mucha gente O vemos muchas casas y ya no prenden el pesebre Ya no prenden el arbolito Pasó todo Y no se dan cuenta que estamos en el tiempo de Navidad Es ahorita Son estos 12 días en los que la iglesia Renueva y recuerda constantemente Que el Hijo de Dios Ha nacido en el portal de Belén para nuestra salvación No podemos olvidarnos de esto Los días previos a la Navidad Fue la preparación del tiempo del Adviento Que junto a la novena de Aguinaldo Y a las misas de Aguinaldo Nos permitió hacer un camino de conversión De penitencia, de preparación Para vivir con intensidad estos 12 días Los 12 días de la Navidad Esto no se nos puede olvidar Hay algunas canciones que lo recuerdan Los 12 días de la Navidad Y los evangelios Y no solamente los evangelios de estos días Sino también las lecturas de la Carta de San Juan Así constantemente lo están recordando ¿No? Nos están constantemente recordando El Salvador ha nacido El niño es Jesús, el Mesías El que traerá la redención al género humano Él es la palabra hecha carne Como lo escuchábamos hoy Hemos escuchado todos estos días En el prólogo de San Juan Él es la sabiduría Que se ha encarnado Y que ha nacido del vientre de María Por obra del Espíritu Santo Él es el cumplimiento de las promesas Hechas a la humanidad de nuestros padres Cuando pecaron a Dan y Eva Él es el cumplimiento de las Escrituras Él es el cumplimiento de las profecías De los antiguos profetas Y constantemente retorna este recuerdo Este recuerdo El niño de Belén Es la segunda persona de la Santísima Trinidad Que se ha hecho hombre por amor a los hombres Todo menos en el pecado Para nuestra salud y para nuestro remedio Fíjense que pareciera Que las lecturas en estos días Nos recuerdan una constante disputa En la actitud de los hombres Él vino al mundo Y el mundo no lo recibió Él es la luz Pero las tinieblas no lo acogieron Las lecturas del 24 Para el pueblo Que caminaba en tinieblas Una luz ha brillado Un niño se nos ha dado Para los que vivían en sombras Y en país Y en tierras de pecado y de muerte Una luz ha brillado San Juan nos va a hablar también constantemente De otra figura Que es el anticristo Y no es el anticristo De las películas Que a veces han visto por ahí No Que tiene algún signo marcado No Sino el anticristo Como aquel que se opone a Cristo Nos ha recordado Juan Y nos continuará a recordar estos días Cristo vino al mundo Pero también el mundo Se levanta contra él Y todos los que se levantan En contra del Mesías De su evangelio De su predicación Y de su salvación Se levantan en contra de Cristo Y eso los transforma En auténticos anticristos Y no es que estén poseídos Ni mucho menos Sino que se oponen a la luz Que es Cristo Se oponen a la verdad Que es Cristo Se oponen a la vida Que es Cristo Es la constante El constante Recuerdo de la palabra En estos días A recibir a Dios A acoger a Dios A abrir el corazón a Dios A continuar convirtiendo Nuestra vida a Dios A dejarnos encantar por Dios A escuchar a Dios A tomar en cuenta a Dios Dios en nuestra mente Dios en nuestro corazón Dios en nuestras palabras Dios en nuestras obras Dios en nuestras vidas Todos los que tienen En su casa En su casa El nacimiento hecho También hay dos Personajes muy bonitos Que han pasado a la historia Y que nos recuerdan También esta actitud Del hombre Que ha recibido Al niño Dios Tenemos allí detrás De la cuna del niño A la mula y el buey Famosísimos 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 en Villancico Famosísimos en Aguinaldos Famosísimos en pinturas En esculturas En cada pesebre Han pasado a la historia Estas dos representaciones Y precisamente Son un reclamo Del profeta Isaías Quien quiera buscarlo En el capítulo 1 Del libro del profeta Isaías Versículos 2 o 3 Recuerda Recuerda La siguiente frase El burro Reconoce A su amo Y el buey La voz De quien lo guía Pero tú Israel No has reconocido A tu señor Que importante Inclusive Estas dos figuras Que Desde niño Las hemos visto En cada uno De los nacimientos Que a lo largo De nuestra vida Hemos realizado A esa mula Y a ese buey Que inclusive Hemos entonado Cantos Y aguinaldos En los cuales Ellos están presentes Y nos recuerdan De una forma Tradicional De una forma Folclórica De una forma Inclusive Catequística La actitud Del hombre En la vida Y sobre todo En este tiempo De la Navidad Y la liturgia De la palabra Lo ha reforzado Si un buey Que es un animal Que no tiene La inteligencia Que tiene el ser humano Porque el hombre Es creado De imagen Y semejanza De Dios Puede reconocer La voz De quien lo guía En la labranza En la yunta Si una mula Que es un animal Que a veces Inclusive Lo identificamos Con la terquedad Es capaz De reconocer A su señor De darse cuenta Cuando llega Quien lo guía Quien lo saca Quien lo suelta Quien lo sujeta El corazón Del hombre A veces Mucho más Cerco Que una mula Y los oídos Del hombre Son mucho más Animales Podríamos decir Que los de un buey Que no reconocemos A Dios En la vida Que no reconocemos A Dios En las circunstancias El niño Jesús se nos dio Como un regalo Y él nos trae La salvación Y es un don Pero es el don Y es el regalo Que va acogido Y va recibido Y eso implica Una constante Actitud de apertura A recibirlo a él Ahí está Desde hace dos mil años Desde hace dos mil años El niño Jesús Nació para cada uno De nosotros Pero constantemente Tenemos que revisar Constantemente Tenemos que Profundizar En esta actitud Que la liturgia Y la palabra Nos ha recordado Durante estos días La mula Y el buey Reconocen a su señor Tengan cuidado Porque la luz Ha venido A las tinieblas Y las tinieblas No lo recibieron La sabiduría Como escuchamos hoy En la lectura Del libro Del eclesiástico Ha venido A morar En medio de nosotros Y es Cristo Jesús Y el mundo No la ha recibido Pero si dice una cosa Que algunos La recibieron Algunos La recibieron Y a quienes La han recibido Les ha dado El regalo Les ha dado La posibilidad De llegar a ser Hijos de Dios Y es lo que nos recuerda A nosotros también La lectura De la carta Del apóstol San Pablo A los efecios Decía San Pablo A los efecios Recordándole Su vocación Su vocación Cristiana Esa que nosotros Hemos recibido El día De nuestro bautismo Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de aquel Que es la palabra Y que ha puesto Y que ha puesto su morada En medio de nosotros Porque nos ha bendecido En Cristo Con toda clase De bienes Espirituales Y celestiales Él nos eligió En la persona De Cristo Antes de crear El mundo Desde antes De que Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Crearan todas las cosas Ya Él había pensado En cada uno De nosotros Y nos conocía Por nuestros nombres Y nos ha elegido No para que fuéramos Insensatos Ni para que fuéramos Unos rebeldes Sin causa Ni para que fuéramos Unos altaneros Ni para que fuéramos Unos desgraciados Ni para que fuéramos Unos malvados Unos soberbios Sino que Nos ha elegido Antes de la creación Del mundo Para que fuéramos Santos La gran llamada A la santidad Que Dios ha hecho A cada hombre Y especialmente A cada cristiano Para que fuéramos Santos E irreprochables Ante sus ojos Por el amor Y Él quiso Que fuera así Él nos llamó Para la santidad Él nos llamó Para que viviéramos Y estuviéramos Con Él Y para que viviéramos Como Él Ante esta llamada A la santidad Y ante esta Constante actitud Que tenemos que buscar Nosotros Por nuestra vocación Cristiana De recibir a Cristo Que es la luz De recibir a Cristo Que es la verdad De recibir a Cristo Que es la vida Mucha razón Tiene Pablo En desear Lo que nos desea Y también Es lo que deseamos Para cada uno De ustedes Y pedimos También Para todos Dice Pablo Me he enterado De que la fe De ustedes En el Señor Jesús Y el amor Que demuestran A sus hermanos Es grande Por lo cual No dejo de dar Gracias a Dios Por ustedes Es decir Quien ha acogido La luz de Cristo Tiene gran amor Por Dios Y gran amor Por los hombres El mandamiento Nuevo del amor Quien ha acogido La palabra La sabiduría eterna Que es Cristo Jesús Ama mucho a Dios Y ama mucho A sus hermanos Esa es la vocación Cristiana Y luego San Pablo dice Y no dejo De recordarlos En mis oraciones La importancia De la oración De los unos Por los otros La comunión De los santos Que nos ayudan A progresar Y a caminar En la santidad Porque que fácil Es que en algún momento Demos la espalda A la vida Como Argentina Lo ha dado De forma Institucional A través de la ley Del aborto La espalda A la vida Y la espalda A la verdad No acogieron No todos Algunos Y son algunos Pocos Menos mal Como el señor Marco Tulio decía El bien no hace ruido Habrá mucha gente Que está trabajando Para ver cómo Se puede remediar Ese daño Que han hecho En Argentina Con la promoción De la ley Del aborto Pero también Decía el señor Marco Tulio Pero El bien no hace ruido Pero el ruido No hace bien El mal Es muy bullicioso Y por eso Tenemos que Como dice San Pablo Recordarnos Los unos A los otros En la oración Porque hay mucha gente Y cada hombre Puede darle Cada uno de nosotros No podemos creérnosla Como dice el Papa Francisco En algún momento Podemos darle O le hemos dado La espalda a la vida Quizás no con el aborto Pero con cualquier otra actitud Hemos cerrado nuestros ojos A la luz que es Cristo Hemos cerrado nuestro corazón A la voz de Dios Que nos habla A través de su Hijo Jesucristo Que importante es la oración Para mantener Un corazón Alerta Y atento Disponible Y consciente A recibir la vida A acoger la luz A escuchar La palabra De Dios Y le pido a Dios Nuestro Señor Jesucristo Y al Padre De la gloria Y eso lo pedimos Para todos Que les conceda Y nos conceda Espíritu de sabiduría Uno puede pasar La vida Haciendo muchas cosas Pero si no Lo guía El Espíritu De la sabiduría Que es el Espíritu Santo El Espíritu de Dios Estamos perdidos Espíritu de sabiduría Y espíritu de reflexión Para conocerlo Eso no se compra Eso no se compra Eso se pide a Dios Porque es un don Se le pide al Espíritu Santo Todos los días Que infunda en nosotros Uno de sus siete dones Todos Pero especialmente El Espíritu de sabiduría De sabiduría espiritual Para comprender Para conocer Para profundizar Para contemplar Para conocerlo a Él Dice San Pablo Que no se nos pase La vida Pidiéndole a Dios Muchas cosas Y se nos olvide De pedirle La sabiduría Le pido Que les ilumine La mente Para que comprendan Cuál es la esperanza Que les da su vocación Su llamamiento Hay mucha gente Que vive sin esperanza Porque nos gozan De la sabiduría Del Espíritu Para comprender Los designios Y la voluntad De Dios Para comprender Cuál es la esperanza Que tiene nuestra vocación cristiana Cuán gloriosa Cuán gloriosa y rica Es la herencia Que Dios da A los que son suyos San Pablo nos dirá También en una de sus cartas Todo es de ustedes Ustedes son de Cristo Y Cristo es de Dios Que el Espíritu Santo Derrame sobre nosotros Abundantemente El don de la sabiduría espiritual Para entender La esperanza Que nos mueve Para entender Y profundizar La fe Que nos motiva Para realizar Concretamente La caridad Que Dios nos pide Por nuestra vocación Alegres Porque el Señor Nos eligió Antes de la creación Del mundo No para que fuéramos Bandidos No para que le diéramos La espalda a la vida No para que estuviéramos Tristes No para que fuéramos Sinvergüenza O para que fuéramos Degenerados O para que fuéramos Corruptos O para que fuéramos Inútiles Sino para que fuéramos Útiles al reino Para que fuéramos Testigos Para que fuéramos Santos Para que seamos Alegres Para que seamos Hombres operosos En la caridad Porque el nos eligió Cuenta con nosotros Y nosotros Contamos con Cristo Que la sabiduría De Dios Se derrame En cada una De nuestras mentes Y de nuestros corazones Y guíen santamente Nuestros pensamientos Guíen santamente Nuestras acciones Guíen santamente Nuestras palabras Y guíen santamente Nuestros deseos Al encuentro De la voluntad De Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Amén 90 días Guíen santamente Un saludo Gracias. 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 Presentemos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, las intenciones de esta celebración eucarística. Todos decimos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Recibe nuestra alabanza, Señor, por todos los obispos y personas que trabajan en los distintos departamentos de la Conferencia Episcopal Venezolana, que durante esta semana se reunirán para celebrar la 115 Asamblea Plenaria, para que, siguiendo el ejemplo de los magos, unan sus esfuerzos y te ofrezcan sus ministerios para hacer descubrir la presencia salvadora de Cristo en nuestro pueblo de Venezuela. Oremos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Recibe nuestra súplica, Señor, por los jefes de hogar y los educadores que se preocupan por educar en sabiduría, con valores y gracia, a las personas que se les confía. Oremos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Recibe nuestra alabanza, Señor, por los investigadores y pensadores que te buscan de sincero corazón y te descubren en la fragilidad y la sencillez. Oremos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Recibe nuestra bendición, Señor, porque en cada Eucaristía que celebramos te revelas como el Salvador del mundo, esperanza que nunca nos defrauda. Oremos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Recibe nuestra alabanza, Señor, porque aunque no te ofrecemos ni oro, ni incienso, ni mirra, acoges nuestra plegaria universal de este día. Oremos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas, por la santificación de los sacerdotes, roguemos al Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Pidamos al Señor por todos aquellos quienes dan gracias a Dios por la vida. Por José Alexander Celis, por la señora Gladys Escalante, Elvis Belandria y Jesús Noguera, roguemos al Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Por los enfermos, por los necesitados, por los que buscan a Dios, por quienes se sienten solos o deprimidos. Pidamos también que el Espíritu Santo derrame sobre cada uno de ellos y cada uno de nosotros el don de la sabiduría espiritual. Para comprender y amar la voluntad de Dios, roguemos al Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Por el perdón de nuestros pecados y la salvación de todas las almas, roguemos al Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Por el progreso espiritual y material del pueblo venezolano, roguemos al Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, especialmente de quienes hemos encomendado en esta Eucaristía, concédeles el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Oremos al Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y en un momento de silencio, colocamos delante de Dios nuestra intención. Roguemos al Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Escucha, Padre Santo, de bondad y misericordia las súplicas que llenos de fe te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Se pueden sentar y presentamos la ofrenda del pan y vino y acompañamos con el canto del ofertorio. ¿Qué te daré, mi niño? ¿Qué te daré? ¿Qué te daré, chiquillo? ¿Qué te llevaré? Un trocito de sol, una ruana, una flor, una gota del mar Caribe. Una esquina de amor, un guarapú, un tambor, una orquídea de cordillera. ¿Qué te daré, mi niño? ¿Qué te daré? ¿Qué te daré, chiquillo? ¿Qué te llevaré? Un trocito de sol, una ruana, una flor, una gota del mar Caribe. Una esquina de amor, un guarapú, un tambor, una orquídea de cordillera. María está haciendo arepas, José en los cafetales y la mula y el güey trabajando también, paseando al recién nacido. Y la mula y el güey trabajando también, paseando al recién nacido. ¿Qué te daré, mi niño? ¿Qué te daré? ¿Qué te daré, chiquillo? ¿Qué te llevaré? Un trocito de sol, una ruana, una flor, una gota del mar Caribe. Una esquina de amor, un guarapú, un tambor, una orquídea de cordillera. ¿Qué te daré, mi niño? ¿Qué te daré? Prenen, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria del Supremo, para la alabanza y gloria del Supremo, para la alabanza y gloria del Supremo, para la alabanza y gloria del Supremo. Por Jesucristo nuestro Señor, amén, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Por Él, hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio que nos salva, ya que al asumir tu Hijo nuestra fragilidad humana, no sólo quedó nuestra carne mortal, honrada para siempre, sino que, por esta unión admirable, nos hizo también partícipes de su eternidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, Osana, 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 osana en las alturas, osana, osana, osana en las alturas, Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, Oh sana, oh sana, en las alturas, oh sana, oh sana, en las alturas, santo, 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 es el Señor, santo, 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 es el Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la acusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el día santo, en que la Virgen María dio a luz al mundo, al Salvador. Con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su Obispo auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y que encomendamos en esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de la Consolación, San José, su Esposo, los Apóstoles, San Basilio y San Gregorio Nacianceno, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cantamos el Cordero de Dios y nos preparamos a la comunión. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo, custodia y guarden nuestras almas hasta la vida eterna. Amén. 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 A todos los que lo recibieron, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Los que van a comunicarse acercan y los que no y también quienes nos siguen por la radio, acompañamos con la oración y con el canto. Gracias. Gracias. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Y al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. El ángel Gabriel anuncia a María, que el niño divino de ella nacería. El ángel Gabriel anuncia a María, que el niño divino de ella nacería. De ella nacería, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. San José y la Virgen, la mula y el buey, fueron los que vieron al niño nacer. San José y la Virgen, la mula y el buey, fueron los que vieron al niño nacer. Y al niño nacer, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. San José y la Virgen, la mula y el buey, fueron los que vieron al niño cubierto de flores. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh, mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tus llagas, escóndenos. No permitas que nos apartemos de ti. Del enemigo malo, defiéndenos. En la hora de nuestra muerte, llámanos y mándanos ir a ti, para que con tus santos te alabemos. Por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, te pedimos humildemente que el sacramento que acabamos de recibir, nos purifique de nuestras faltas y haga que se realicen nuestros legítimos deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Gracias al Señor. Dios les pague a todos. Amén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, toki, 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 toki ta Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, toki, 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 toki ta Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén